Bien, buenos días, queridos medios de comunicación, agrupación de Cofradías, presidenta, señor pregonero de este año, bienvenido, encantado, Juan José García Solano. A Juan José lo conozco yo desde que era muy pequeñillo, muy pequeñillo, porque precisamente su padre, su madre vivía muy cerca de mí, en mi casa, en el lugar de la América. Entonces, pues, lo he visto desde muy pequeño, estas cosas que va en la historia, cómo se pone su madre novia, su padre que acude a ella dejar a su madre, va pasando el tiempo, y de pronto tenemos un pregonero, que me imaginaba yo que iba a estar hoy aquí, encantado. Enhorabuena. Y, bueno, a la agrupación de Cofradías, como siempre, todos los preparativos para la Semana Santa, la salida, el banderazo de salida que se da este viernes, como siempre, como mi perdón, en el Cervantes a las ocho de la tarde, para todos aquellos que quieran asistir. Y compartir con nosotros ese momento y con la agrupación y con todas las Cofradías, que durante todo un año han estado pendientes de sus preparativos, de sus hermanos, de todos los cofrades, y, por supuesto, preparando para esa semana, todo un año. Que esperemos nos permita lucir esas galas y, sobre todo, esas procesiones que hay ya establecidas y que puedan realizar su corrido, como en otras ocasiones, y que el sol nos bendiga, sino el sol, por lo menos, que la lluvia no sea la que nos acompañe. Por lo tanto, enhorabuena, Juanjo, te dejo la palabra para que seas tú quien se dirija a hablar de tu pregón, de tus sensaciones, de tus emociones, y me imagino que estas cosas, como todos los pregoneros que han venido aquí en mis ediciones anteriores, por lo que todo el mundo tiene su inquietud, como natural, su nerviosismo, sus cosas, pero que luego, una vez que están allí, como es natural, dan el dolor de pecho, y, además, todos lo hacen muy bien, todos los pregones son distintos, cada uno es catalogable o evaluable en virtud de sus características, pero todos se hacen con gran fe, se hacen con la pasión del sentimiento que acunamos desde pequeños, con esas procesiones que nos ponen dando menos la carne de Lina, el bello del pintor, y que queremos que vean todos los que nos visitan, y queremos lucir nuestros refines profesionales y demás con la mayor satisfacción. Eso es que es tuya la palabra. Muchísimas gracias, señor alcalde, miembro de la corporación, compañero de la prensa. Pues la verdad es que, bueno, decía el alcalde que, bueno, que no se esperaba, ¿no? Que fue ese prevenero después de verme crecer. Bueno, yo tampoco me esperaba en absoluto poder ostentar este cargo de tanta envergadura. La ilusión y la satisfacción, pues, son inmensas. Desde que la presidenta me comunicó la decisión que había tomado el pleno de hermanos mayores, y, bueno, pues, ya contando las horas. Desde ese mismo día, precisamente, ya vengo contando los días hacia atrás y ya, pues, se pueden contabilizar prácticamente por horas. Solo espero que el mensaje que yo vaya a transmitirle al público de Linares, a la población cofrade y no cofrade, que espero que asista al Cervantes, pues, colme las expectativas que la gente ha depositado en mí. Y, sobre todo eso, porque, como ya dije en la presentación, en la agrupación de cofradías, pues, pretendo lanzar un mensaje de cariño a todas las cofradías, de apoyo también, de alguna manera para poder ensalzar ese trabajo tan importante que hacen el resto del año, no solamente en Semana Santa, sino el resto del año. Y que ahora, en esta semana que se nos hace tan corta a los cofrades y a todo Linares, y que también viene a Linares y a sus hosteleros y a sus comerciantes, pues, que la podamos vivir intensamente de la mejor manera posible. Y eso, que el tiempo nos acompañe a todos, porque esto solamente se vive una vez al año y hay que disfrutarlo con muchísima defensa. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde está la plaquilla? Gracias. Como siempre, le vamos a hacer entrega de la metopa. Para que... Vamos, con recurso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti por... por este trabajo a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.